Hola que tal mis estimados amigos de los peces, espero que estén muy pero que muy bien Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este su canal Y mis estimados amigos como lo vieron en la miniatura El día de hoy les voy a enseñar como hacer una paridera para peces pequeños Funcional, pues no tan estética que digamos, pero muy económica Que si lo que quieren es algo económico y funcional, amigos esto es para ustedes Así que pues, acompañen allá Hola que tal mis estimados amigos de los peces, espero que estén muy pero que muy bien Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este su canal Y mis estimados amigos, este es un video muy especial porque es el último video del año Antes de que se termine el 2021 Y junto con todo esto quiero agradecerles bastante todo el apoyo que me han brindado en todos lados amigos Y todas sus palabras para seguir adelante Y pues no me queda nada más que agradecer nuevamente a todos y cada uno de ustedes Mis estimados amigos de los peces Y bien amigos, si ustedes quieren tener una paridera como la que están viendo Funcional, económica y que además puede hacerse muy rápido Pues este video es para ustedes amigos Comenzamos Comenzamos con un topper o con un recipiente En este caso yo estoy usando este modelo La verdad es que este modelo nuevo en una tienda de plásticos Anda saliendo más o menos sobre los 20 pesos mexicanos aproximadamente un dólar Ya transformenlo a la moneda de su país amigos Ustedes pueden usar cualquier otro recipiente Yo ocupé este modelo en una tienda de plásticos Yo ocupé este porque la verdad ya tengo varias parideras hechas y me han funcionado perfectamente También vamos a ocupar un broche vaco como este que estamos viendo aquí amigos Es como una pinzita Esta la encuentran en cualquier papelería cercana a su casa Ustedes piden este broche y se los van a dar así sin ningún problema También vamos a ocupar un pedazo de tela Más o menos de unos 25 centímetros por 15 centímetros Yo en este caso ocupé este pedazo de tela que tenía por ahí regado amigos Ustedes pueden ocupar de alguna playera vieja que tengan por ahí en su casa Pueden recortar un pedazo Obviamente que ya no ocupen amigos por favor Vamos a ocupar también un tenedor amigos O no sé cómo se conozca este utensilio en su país Pero que sea metálico o que sea de aluminio amigos Porque lo vamos a quemar o vamos a calentar un poco para hacer algunos agujeros Que vamos a ocupar en la paridera amigos Entonces este ya está muy feo y desgastado Porque ya lo he ocupado anteriormente para las parideras anteriores Pero pues ustedes pueden agarrar uno Y obviamente podrán utilizarlo después en futuros proyectos amigos También vamos a ocupar una barra de silicón De ese silicón que podemos usarlo con pistola Calentarlo amigos Y que se vaya deshaciendo No sé cómo se llama este tipo de silicón Una barra de silicón para pistola O no sé cómo se conozca en su país Y estos serían los utensilios que vamos a ocupar Para poder realizar nuestra paridera amigos Aquí se los dejo Vamos a comenzar retirando las etiquetas que tenga nuestro recipiente amigos Para que únicamente quede el plástico limpio Lo que vamos a hacer aquí es buscar la cara de frente Que vamos a ocupar Para que sea pues donde podamos ver a los alevines Y en este caso pues va a ser la cara frontal amigos Una vez que ya hayamos localizado la cara frontal Nos quedarán tres caras descubiertas Y en esas tres caras descubiertas Haremos los agujeros con el tenedor Ya previamente calentado con el fuego amigos Vamos a calentar el tenedor con el fuego Y vamos a hacer unos pequeños orificios Dejando hundir el tenedor en el plástico Una vez que tengamos ya las tres caras cubiertas Con los agujeritos amigos Lo que vamos a hacer es proceder a pegar El pedazo de tela que les comenté en un principio Lo vamos a pegar desde la primera cara Donde está descubierto Donde vamos a ver a los alevines Donde no hicimos ningún agujerito Desde ahí en la parte superior derecha e izquierda Vamos a poner un punto de silicón caliente En ese punto vamos a colocar la tela Y la vamos a presionar firmemente Hasta que el silicón de secado rápido seque En ese momento podemos darle la vuelta completa Abrazando al recipiente de plástico De tal manera que el otro extremo de la tela Te quede en el lado opuesto al que pegaste primero Y en esa esquina superior También vamos a colocar una punta de silicón Y lo vamos a pegar Vamos a presionar firmemente Hasta que quede bien seco Y ya no se mueva la tela amigos De esta manera quedaría así Una vez que hayamos pegado la tela En los lados superiores del recipiente Ahora tenemos que estirar bien la tela Para que quede pues lo más pegado al recipiente Y no queden huecos amigos Ya que por esos huecos podrían salirse los alevines Y no podríamos sacarlos de ahí Por lo que podría ser que mueran en ese momento Entonces para evitar que salgan por los agujeritos Que hicimos con el trinchete o tenedor Vamos a tratar de pegar la tela lo más que se pueda Al recipiente La vamos a estirar Y vamos a proceder a pegar los extremos inferiores Igual que los superiores Del lado inferior derecho Vamos a colocar un punto de silicón caliente Y lo vamos a pegar Mismo del lado izquierdo inferior Vamos a poner un punto de silicón caliente Y vamos a pegar la tela De esta manera ya quedarían pegadas Los cuatro puntos de la tela amigos Recuerden lo más pegado que se pueda Al recipiente Para que así evitemos que los alevines Crucen por los agujeros que hicimos Con el trinchete amigos Y se quedan atorados entre el recipiente Y la tela Podemos colocar algunos otros puntos de silicón En las orillas medias Inferiores y superiores Para que la tela quede completamente fijada Al recipiente de plástico amigos En este caso como la tela que yo estoy ocupando Es una tela muy delgada Y no pesa mucho Pues la verdad es que no lo necesita Pero si ustedes ocupan una tela Un poco más pesada y gruesa Yo creo que tendrían que reforzarle Poniéndole otros puntos de silicón Y sin mayor problema Quedaría pues igual funcional amigos Una vez que el silicón ya esté completamente seco Vamos a poder retirar el sobrante de la tela Con unas tijeras Vamos a recortar lo que es todo el sobrante de la tela Que no nos va a funcionar O que no nos va a servir En este En esta paridera Por lo que procedemos a cortar los pedazos sobrantes Con unas tijeras amigos Y de esta manera quedaría ya terminada Nuestra paridera Funcional y sin ningún problema Les comento Los agujeros que hicimos en un principio Con el trinchete o tenedor Fue únicamente para la circulación del agua Ya que con estos agujeritos El sistema en general De la pecera principal Donde vayamos a colocar la paridera Pues permitirá el libre paso del agua Y la corriente que fluya A través de toda la paridera De esta manera los alevines de cualquier pez Pues no estarán en un agua estancada Sino que el agua fluirá A través de la paridera Sin embargo como estos agujeros Son muy grandes Para algunos alevines pequeños Por eso es que ocupamos la tela Rodeando el recipiente Para que el agua pase a través de la tela Por los orificios del trinchete o tenedor Y llegue hasta los alevines De esta manera colocando la tela Los alevines no podrán cruzarla Tal vez quieran cruzar los del trinchete Sin embargo se toparán con la tela Lo cual no les permitirá salir de esa paridera Y listo amigos Así queda hecha y terminada nuestra paridera Y si se están preguntando Cuál es la función del broche Que les mostré en un principio Es nada más y nada menos Que el sostener la paridera En el acuario principal De esta manera quedará sujeta Y sin mayor problema Y listo mis estimados amigos de los peces Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si es así por favor Regálenme un like Regálenme un comentario Para saber que les parecen los videos Si quieren que sigan con estos videos O quieren un tema en especifico Me ayudarían muchísimo Para poder seguir con este proyecto Les agradezco mucho Les deseo que tengan un feliz año nuevo Y que les depare lo mejor Para el próximo año Les ha hablado su amigo Pepe Puffer Les mando un abrazo Hasta donde estén A cada uno de ustedes Y nos vemos en el próximo video Chao chao ¡Suscríbete! Gracias.